Básicamente es un juego de escribir e interpretar el dibujo ¿Ok? Entonces, lo primero que va a hacer el juego es pedirnos una frase, lo que ustedes quieran Por ejemplo, Comanche comiendo pizza Cada quien va a escribir una frase Lo que va a hacer el juego cuando ya acabe el tiempo es mostrarnos la frase de alguno de nosotros Y vamos a dibujar la frase ¿Ok? Ok ¿Ok? ¿Qué? 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 Ok Ok, escriban una frase, la que ustedes quieran ¿Frase de qué? ¿Frase de qué? La que tú quieras O sea, por ejemplo, Comanche en el espacio, Ted siendo masacrado, cosas así ¿Qué es eso? Muy bien, ahora, ahora a todos les aparece una frase arriba Tienen que dibujar esa frase Y no se tiene que decir, supongo Pero dibujar la frase, tal cual Dibujar la frase, dibuja lo que dice la frase arriba O sea, ¿puedo decir quién es el personaje? Acuérdate que la haga yo le bajo, ¿va? No, ya 50 dólares ¿Qué es esta mierda, loco? Ahora, interpreten el dibujo y escriban abajo Esto lo hizo Ted Esto lo hizo Ted, se me cayó mi fresa ¿Qué es esto? ¿Bueno? Ya está ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? Es que creo que casi todos escribimos lo mismo ¿Cuál es el rojo, Chad? ¿Este o este? No se va, Leda tiene desventaja Porque va a tener ventaja Desventaja, dije Cada vez le voy a hacer más mierda a mi dibujo ¿Cómo borro? ¿Alguien sabe cómo puedo borrar? Oigan, amigos ¿Alguien sabe si de casualidad ganó el Cruz Azul? No, pendejo La verdad lo desconozco Búscale, güey No estás haciendo nada No, esto es la verga No estás haciendo nada, pinche hombre Sin qué hacer Sí, no Lo tuyo no es un trabajo Como no estamos haciendo nada Me voy a poner a jugar Rocket A ver, puta verga ¡Pues mínimo, mínimo! ¡Pues de la verga! Mínimo, mínimo Hicieras algo Esos que eran cuatro ¡Tomo! Sí, es el nuevo nombre oficial ¿Y esta basura qué es? ¡Eh! Alguien le borró la palabra y se salió aquí ¡Ah, güey! ¿Qué es? Verga, es que este no está muy mamón Pero es lo único que se me ocurre Verga, ¿quién hizo esto? Ok, ok Ahí va, ahí va, ahí va Roberto está muteado Esa fue mi frase Le dibujó A Roberto Super Marihuana ¿Y un frase más grande? Roberto Super Grifo A lo cual Barca dibujó ¡Estaba riquísima! ¡Roberto! ¿Roberto drogado? ¿Qué les pasa? ¡Ahora! ¡Se parece Roberto! ¡Sí se parece! ¿Por qué Marihuana? ¿Qué les pasa? ¡Roberto llegó tarde! Todos hablamos de Roberto ¿Por qué Marihuana? ¿Por qué Marihuana? Es noche, tengo tarea Javier, eres un pendejo ¡Rocío! ¡Nef te quedó bien, bro! Nosotros pensamos en Rocío ¡Rocío! 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 ¡Ay, Rocío! ¿Qué pedo con eso? ¿Qué es eso? ¡Están goañándose! Comanche, ¿qué pedo con el autorretrato? ¡Hola! 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 ¡Javier, ¿qué es esa mierda? Comanche dormido ¡No mames! No mames ¡Estaba riquísimo! ¡Javier, Juan sí lo entendió! ¡Javier, Juan sí lo entendió! ¡Javier, Argan! ¿Por qué siempre me has tolo, barro? ¡Dead, por...! ¡Dead! Es que eso no significa... Bueno, ok ¡A partir de ahora la...! Güey, ¿por qué la mitad de Roberto borracho, drogado, dormido o muteado? Ok, ya. Próxima ronda no se va a hablar de Roberto. Está muy br-guel, está muy br-guel. ¡Eh! ¿Quién lo dijo tal cual? Eh, Comanche no sabe de orqueografía. ¿Dibujas bastante bien? ¿Qué pedo? Está bien. Roberto mató en Discord por estar en directo. Verga. Es la foto de perfil de Roberto. ¿OK? ¿Juan? Amigo, es lo que yo tenía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué va a pasar! ¡Qué va a pasar! Ok. Ok, le puse el pelo rojo. ¿Tú querías que hiciera? Fija, fíjame que nos dibujaron una verga. Ok. Eh, latiné. Yo no recuerdo nada de eso. ¿Qué hizo entonces? Ah. Ah. Marvel. Eh, muy creativos, muy creativos. No, Marvel. Puse algo así. A ver, vamos. A ver, vamos. Ay, no, ya quiero ver quién fue enfermo. Dice, Juan. Dice, qué chingados. A lo cual el de dibujar fue Juan. ¡Ah! Oh, no, ya. ¡Miau! ¿Hola? ¿Qué es la esposa? No está en el gato. ¡Vad a... ¡Es el gato! ¡Es el gato! ¡Vad a sacar a tu gato! ¡Así saca a tu gato! No, wey. ¡Vad aacer y suave la verga! Wey, pero eso no es una tula. ¿Qué pedo? ¡Pasar! ¡Pasar! ¿Qué es eso? ¡Pasar! Comanche, equivalde a Comanche Star Pookie y Comanche A lo que el seguinador pone Es que ya fue el mismo nombre Comanche es su bien Verga ¿Por qué te quedas con esto? ¿Qué verdes aquí? ¿Qué es eso? ¿En lo viendo Blessedка? ¿Qué puede ser Nikos? ¡No! ¿Qué es eso? これ a ver No! No, no, no ¡In NOW! ay ay Rocío regañas le está llavando yo la cagué aquí yo la cagué aquí yo la cagué aquí yo la cagué aquí que es eso que es esa mierda yo también puse ahí el en starred grupas cuando hay un edificio ahí que no entiendo Juan cagando murió de baño A lo que Juan pone a Juan Gritando desde el baño Y Roberto dice Juan pidiendo papel de baño A lo que yo respondo El culo El culo Que fue el culo hermano Eh Juan quedando en el baño A la verga Hola niño quieres un Juan Rocío Rocío que le pasa Hola ¿Qué le pasa? Hola De chingas a tu madre Que chingado Wey chingas a tu madre Javier llorando por perder en valor Javier llorando por perder en valor ¿Cómo vamos a hacer eso? A la verga que fue Ah fue lo que no entendí Sí, creo. ¿Una opresor? Me... ¿Por qué? ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué bonito es ese! ¡Qué sexo! Después de la putiza que le metió, quedó bien rico. Verga, esto nunca me llegó. Yo la reí. ¿Qué es esto? ¿Papute? Papute. Ahí está. Unas caritas tristes. Eso se logró, ¿no? Sí, claro que sí. Eso no fue muy papure de tu parte. Javier. Javier, que había sido Javier. Este se empeoró muy bien. No, este salió muy mal. Ese salió muy mal. ¡No mames! ¿Qué es eso? No. ¡No! 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 ¿Ola? Bueno, pero primero, pues la Arian es como amigas. ¡Qué pedo! Yo pensé que era como el J-Krai dejándome en casa. Porque el Corombson se está repriso en medio. ¡El dedo! ¡El dedo! ¡Qué puto! ¡A mí no me llegó! ¡A mí no me llegó! Creo que no. Ah, no, sí. Sí me llegó, pero qué pendejo. ¿Cómo arruinaste algo tan fácil, Javier? ¡Oye, Ari! ¡Ari, no había nada de sexo! ¡No, nosotros éramos los dos! ¡Ah, éramos nosotros! ¡Los pollitos! 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 Gracias.